Hola amigos, hoy tenemos un nuevo video y es que hoy es mi único día libre de esta semana entonces pues tengo que aprovechar para grabarles un buen contenido hoy y hoy va a ser estilo vlog y es que mi papá tiene algunos proyectos que quiere hacer aquí en la casa y necesita una segunda persona y decide que esa segunda persona voy a ser yo entonces le vamos a ir a ayudar a arreglar algunos gallineros que tenemos allá atrás en el patio y también compró un nuevo juguete para poder ponerlo en el patio y que las niñas se diviertan aquí, incluyéndome a mí si es que puedo les voy a enseñar qué es ese nuevo juguete al final del video, asegúrense que se quede así, aquí no se viene para acá y allá cuando se meten, que las cierren, no se ve ya, bien alineada a ver, vamos a calar algo ya vas a calar, papá para ponerlo como hook ya se me mueve mi dedo porque ya está ya está ya está mira, nada más con eso ya está ¿cómo se hace? ya lo arreglaste ya, ahora me deja salir bueno, como ahí vieron le ayudé un poquito a mi papá y ahorita me mandó agarrar un garrafón de agua y sirve que también le traigo sus pastillas porque también se las tiene que tomar y agarré el garrafón y las pastillas de mi papá y sirve que se las llevamos porque se está muriendo de sed bueno, les doy un tour por el gallinero a mi hermano se le ocurrió comprar gallinas y es que comemos muchos huevos aquí, es lo más fácil y lo más barato pero hay varias que se miran súper padres, como estas tienen pelitos en sus patitas y hay algunas, como esta es una gallinita miniatura que no va a crecer mucho allí hay algunas godornices pero la mayoría de ellas son diferentes tipos de gallinas la verdad no sé qué tipo de gallinas son los que sean expertos de eso los pueden dejar debajo de los comentarios pero hay unas que son súper pelucitas y que se van a mirar como esponjas y he visto fotos de esas gallinas en específicas que les ponen moños y todo el rollo allá arriba en la cabeza y se miran bien bonitas pero no sé si no van a dejar de hacer tanto desmadreo con las gallinas pero hay por allí se suben de la escalera y se van adentro y adentro hay unos palitos si se dan cuenta que mi papá puso para que se pusieran allí adentro y se echaran ahora para las godornices hay tres diferentes tipos no sé qué tipo de godornices son solamente que sé que son godornices pero aparte de eso no sé de qué tipos de godornices son pero hay un montón y es por eso que está arreglando porque quiere asegurarse una que no se van a salir y otra que también no haya algún predador que se vaya a meter a comérselas porque tuvimos un incidente hace varias semanas donde no sabemos qué era pero se estaba metiendo bueno no se estaba metiendo se quería meter y casi alcanzaba a romper la malla pero gracias a dios nuestro perro lo alcanzó a corretear no sé qué pasó allí pero pues no se comió nada pero de todos modos es por pura precaución pero eso es todo por mientras deja le sigo yo aquí porque también tenemos otro proyecto que les quiero enseñar bueno espero que me puedan ver muy bien entonces aquí es donde vamos a poner el brincolín que es nuestro siguiente proyecto y estoy súper emocionada porque pues ahora sí vamos a poder brincar a todo lo que dar y hacer un chingo de ejercicio ya quiero ver a mis hermanas subirse allí y darse sus maremotazos a lo mejor ahorita la verdad estamos tratando de averiguar esto cómo se hace y si está un poquito complicado que nos tome como mil veces para hacerlo pero lo vamos a averiguar bueno a ver no puedes que no puede ella está grabando la parte que no puedo hacer pero vamos a ir y давай por acá hasta estabas buscando porque yo tampoco lo puedo hacer porque ya ves que no se puede ya ves que no soy yo ¡No! 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 ¡Evele! ¡Ya lo metí! ¡Ahora sí! ¡Irana me dio un martillazo así! ¡Ya lo logré! ¡Ahora! ¡Ya que Evelen hizo todo el trabajo y todo el esfuerzo gracias a Evelen ya no tengo que hacer yo tanto! ¿Qué? ¡Todo flaco! ¡Todo flaco! ¡Haddy! ¡The smarter thing to do is separarnos de nuevo! ¡Oh! ¡Parlita, drop it! ¡No la tengo! ¡No! ¡No es para el marco. ¡No! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ok por mientras que ellos están haciendo eso yo voy a ir a la tienda a recoger a mi hermano porque ya salió de trabajar y les dejo esto en sus manos bueno ya regresé es tiempo de ir a chequear cuánto han avanzado wow muchas gracias por acompañarme en este vídeo se los agradezco demasiado ahí escuchan la música de mi papá sientan en el corazón eso va a ser todo por este vídeo muchas gracias por acompañarnos es bonito recordar esas aventuras y la verdad se los agradezco mucho por todo su apoyo y los veo hasta el próximo vídeo no se les olvide suscribirse adiós